¡Suscríbete al canal! Lo que aparece también como la mayoría del electorado se ha ido corriendo a la derecha y está siendo disputado por el PRO de Gabriela Michetti o por la coalición cívica de Prat-Gay y de Carrió. Pero también un distrito en el que hay un histórico electorado progresista que en estas elecciones está intentando ser cautivado por la propuesta de Pino Solanas. En el contrapunto del día de hoy vamos a dialogar con Cristian Castillo, el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y vamos a dialogar justamente sobre este nuevo intento de conformar un sector de centro izquierda en la capital y sobre cuáles son las diferencias entre las propuestas de Pino Solanas y del Frente de Izquierda. ¿Qué tal Cristian? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal Paula? ¿Cómo estás? Bien, antes de ir al tema electoral quisiera preguntarte acerca de lo que ha sido una de las noticias más importantes del día, la resolución de la Organización de Estados Americanos de levantar la restricción para que Cuba pueda integrar ese organismo. ¿Qué opinión te merece esta noticia? Lo primero que tenemos que decir es que no es casual que quienes más han agitado esto ha sido la diplomacia brasileña con el apoyo de Argentina que tienen la política de llevar a Cuba a la OEA y usarlo como una presión para que se avance hacia la restauración capitalista en la isla. No nos olvidemos que la OEA fue calificada como un ministerio de colonias y no hay nada que lleve a tener que modificar esa definición. O sea, nosotros no creemos que sea una institución reformable, aquella en donde los países latinoamericanos van detrás del imperialismo estadounidense. Es una institución que surgió como parte del dominio de Estados Unidos de lo que ellos consideran su patio trasero y no es casual, por lo tanto, que durante tantos años se haya mantenido esta resolución que se tomó cuando Cuba proclamó el carácter socialista de su revolución. Entonces, sobre todo, tenemos que alertar de que, si bien obviamente era una resolución que no tenía más sustento y que frente a la amenaza de los países que forman parte del ALBA junto con Cuba de sacar una resolución propia y no aceptar esta votación y que se rompiese la OEA, bueno, Estados Unidos aceptó la fórmula propuesta por Brasil que es esta de levantar aquella resolución pero plantear condiciones para que Cuba se incorpore que tienen que ver con la transformación capitalista de su economía y la adopción de un régimen político democrático liberal. Entonces, insistimos, no es nuestra perspectiva de ninguna manera la reconstrucción de una OEA multilateral como propone Brasil y la Cancillería Argentina, sino la unidad socialista de toda América Latina en una federación de repúblicas socialistas de América Latina y el Caribe. Bueno, el gobierno, por lo menos lo que ha salido hoy, el gobierno cubano ha salido a decir que rechazaría la propuesta de integrarse a la OEA. ¿Cómo lees vos esa posición? Bueno, es parte de las negociaciones que empiezan a estar entabladas con Estados Unidos alrededor del levantamiento del bloqueo y también hay que ver cuál termina siendo la política del régimen de Raúl Castro donde hay varias concesiones, aperturas hacia el capital privado y señales que está dando para hacer una posible negociación hacia la restauración capitalista. Eso hay que estar muy alerta porque ya vimos cómo a fines de los 80 y comienzos de los 90 otras burocracias gobernantes en los antiguos Estados obreros, bueno, abrazaron el camino de la restauración y en el elenco dirigente cubano hay muchos que ponen como ejemplo a China, Vietnam y sus partidos comunistas que son los que encararon la restauración capitalista en sus respectivos países. Entonces, justamente el futuro de la defensa de las conquistas que quedan de la gran revolución cubana está dado por el avance de la revolución socialista en toda Latinoamérica y también por lograr una revolución política en la propia Cuba donde el poder pase a manos de los trabajadores y campesinos y se termine con el monopolio del partido comunista, se dé legalidad a los partidos que defienden la revolución, no a los gusanos, no a los que quieren la restauración capitalista y Cuba puede transformarse verdaderamente en un punto de partida para el desarrollo de toda la revolución en América Latina y en el mundo. Bueno, ahora sí te vuelvo a llevar al plano nacional en lo que decía al principio del programa. En la capital federal hay un intento, digamos, de conformar o de poner en pie una nueva centroizquierda, un intento de captar cierto electorado histórico de la capital progresista que está encarnado por Pino Solanas. Te invito a ver un informe, un video, un informe que produjo la producción de TVPTS y después charlamos sobre el tema. ¿Cómo va? Para transformar el país y acabar con la pobreza. En 1958 Pino votó a favor de Frondizi con la ilusión de que iba a defender la nacionalización del petróleo y se comió el sapo de los contratos petroleros a las multinacionales. Después del cordobazo sostuvo que Perón venía a realizar el socialismo nacional y se comió el sapo del gobierno de Isabel, López Rega y las tres A. En 1989 apoyó activamente a Menem con la ilusión de que se venía el salariazo y la revolución productiva y se tragó el sapo de las privatizaciones y la flexibilización laboral. Apostó que Chacho Álvarez y Graciela Fernández Menjide venían a renovar la política y terminó votando con ellos y el Frente Grande a favor de la constitución surgida del Pacto de Olivos. Todas estas equivocaciones no fueron casualidad. Son la consecuencia de buscar siempre algún sector de la burguesía nacional con el cual aliarse, en vez de impulsar la acción política independiente de la clase trabajadora. No hay ninguna razón para no hacerlo. Pino habla de recuperar la renta minera, la pesquera, la petrolera. Pero, ¿por qué no levanta la necesidad de nacionalizar las tierras de la oligarquía, de los 4.000 grandes propietarios que tienen 84 millones de hectáreas? Recuperarlos es la clave para transformar el país y acabar con la pobreza. Bueno, ahora te invito, vamos a una breve tanda, volvemos y hablamos sobre el calcada. Vamos de ver. ¿Cómo no? Bien. Bueno. Gracias.